Santiago, ¿qué está pasando entre Carrió y María Eugenia Vidal? Bueno, ¿qué no está pasando? Diría yo porque eran íntimas hasta hace muy poco. Carrió dijo, la voy a ayudar a Vidal a combatir las mafias del narcotráfico. Ese fue el acuerdo inicial de ellas. De hecho, Carrió hizo campaña por Vidal en la provincia de Buenos Aires. Dijo, va a ser una excelente gobernadora. La polla. Hace muy poco comieron en Estados Unidos, por ejemplo. A solas, hablaban de la vida, de sus parejas, de sus exparejas. Parecía que estaba todo bien, que el idilio iba a continuar. Pero hoy Carrió sorprendió, no solo a Vidal, sino a Todo Cambiemos. ¿Qué dijo Carrió? Que en la provincia hay un cómplice del narcotráfico, que es el jefe de la policía bonaerense. Un hombre que puso ni más ni menos que Vidal y Cristian Ritondo. A propósito de eso que estás diciendo, tenemos justamente las palabras exactas de Carrió en Radio Vorterix, refiriéndose al jefe de la policía bonaerense. ¿Qué no podemos enfrentar hoy en la provincia de Buenos Aires? Porque lamentablemente tienen a uno de los cómplices del narcotráfico, el jefe de policía, que es Bresci. ¿El actual jefe de policía? Obvio. Nosotros tenemos causas criminales en la causa de Mameluco. ¿Se acuerdan quién es Mameluco? No, yo no lo recuerdo. Mameluco es el jefe del narcotráfico de San Martín, que está preso en esa isa. Ahora, hay causas judiciales que vinculan cuando el Bresci estaba en la DDI de Morón, de pagos hechos por Mameluco a la DDI de Morón. ¿Y quién era la DDI de Morón? Bresci. Entonces es muy difícil. Esto se lo vengo advirtiendo a la gobernadora de provincia de Buenos Aires, pero bueno, ya no puedo ya no decirlo públicamente. Escuchando las palabras de Carrió, tengo que hacer referencia a un artículo que escribiste este fin de semana. ¿Cómo es que le dicen a Carrió en el gobierno? Bueno, más que en el gobierno, lo que dice muchas veces Mauricio Macri, que es socio de Elisa Carrió, la llama algo así como el tiburón. ¿Por qué? Dice, mejor que el tiburón vaya a perseguir rivales y no que doble la aleta y venga para este lado. Bueno, lo que hizo Carrió justamente hoy es que la aleta viniera para este lado, para el lado del gobierno, y específicamente para una dirigente que parece hoy con una imagen blindada, que es María Eugenia Vidal, bueno, le entró de lleno. Pero con algo muy grave. Sí, dijo algo muy grave, pero hay un dato que tengo. Hablé recién con una persona muy cercana a María Eugenia Vidal y me dijo que Carrió haya dicho que hace cinco meses le advirtió esta situación, no es cierto. Esto lo dice la gente de Vidal. Ya empiezan a negar lo que dice Carrió. Bueno, ellas, como decíamos antes, vienen hablando hace mucho tiempo y hoy niegan que Carrió haya dicho esto en conversaciones reservadas con Vidal. Carrió dice todo lo contrario, con lo cual esto va a seguir, el idilio parece roto. Pero igual Santiago, una vez más, nadie habla del gobierno en ON en contra de Carrió. Bueno, ¿sabés qué? Hace minutos habló Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, y dijo algo así como que Carrió siempre dice que se jubila y no se jubila. Es cierto. Bueno, ellas se conocen, yo se lo pregunté a Bullrich cuando estuvo acá en el estudio de la Quinta Pata porque ella formó parte de la coalición cívica con Carrió, eran las dos dirigentes más importantes en algún momento de la coalición cívica, después ella se fue con Macri y después acercó Carrió, con lo cual se conocen muy bien y ella dice que Carrió no se va a jubilar, es una amenaza, y dijo no nos consta, ni a mí, ni al ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, que esto sea cierto, no hay ninguna prueba y tampoco lo planteó en reuniones reservadas.